Las familias de todo el país con rangos inferiores a 32,20 puntos, según la encuesta del CISBEM, están calificadas para optar a los beneficios de Familias en Acción, programa del Departamento para la Prosperidad Social, que tiene como objetivo la reducción de la pobreza extrema de los colombianos. En este orden de ideas, cerca de 98.500 palmeranos que representan el 31% de la población de la segunda ciudad del Valle, son susceptibles de recibir algunos de los beneficios que el Gobierno Nacional aporta a las regiones para garantizar la alimentación, salud y recreación de los habitantes con menos ingresos económicos. Sin embargo, tan solo 9.680 personas reciben bimensualmente los auxilios para los niños menores de 5 años en materia de seguridad alimentaria y educación en Palmira. No obstante, el Gobierno Nacional le ofreció en el 2014 al municipio de Palmira garantizar la entrada de otros 6.000 cupos más para completar 15.600 habitantes. Hasta la fecha, estos cupos no han sido otorgados. La ampliación de cupos de Familias en Acción tiene un lado que poco atrae a los gobiernos locales. Es asumir la responsabilidad social y económica con miles de trashumantes que llegan de otras regiones del país a engrosar los porcentajes de miseria y pobreza que tienen los municipios, que irónicamente están ofertando más garantías para los más necesitados.